Chícharo o alberjones estilo fusión cubano-mexicana. Queridos amigos y amigas de Casa Reimo, vamos a hacer una rica receta de chícharo o alberjones. Esto va a ser una fusión y les explico, miren, la mitad de mi vida la he pasado en México, pero yo no soy mexicano. La otra mitad de mi vida la pasé en mi país natal, en Cuba. Así que soy mitad mexicano, mitad cubano. Por tanto, cuando uno lleva tanto tiempo así fuera del país de uno, de repente empieza a mezclar cosas, a hacer fusiones. Y esto es precisamente lo que les voy a presentar hoy. Una fusión de los chícharos cubanos con los alberjones mexicanos. ¡Adelante! Y bien, estos son los ingredientes para este platillo, este potable. O este caldo de chícharos o alberjones. En la parte izquierda de su pantalla tengo los ingredientes que son los agregados de Cuba. Entonces vamos a decir cuáles son los ingredientes que en Cuba se le pone. Aquí tengo dos papas peladas y partidas. En Cuba también le pueden poner calabaza o malanga. Tenemos una tacita de puré de tomate. Yo le voy a echar... En Cuba se le echa proteína a los chícharos o alberjones. Entonces yo le voy a echar aquí una longaniza. Le voy a echar también 100 gramos de tocino. Comino. Comino. El cubano le echa comino a todos los potajes. Y voy a aprovechar este sazón goya que se ocupa mucho en Cuba. Sazón goya con azafrán. Por tanto, esto es, digamos, lo netamente cubano. En México no se le echa nada a esto. Ahora, en la parte derecha de su pantalla están los ingredientes mexicanos. ¿Cuáles son? Bueno, el alberjón en México se le echa nopales. Entonces, tres pencas, tres piezas de nopales. Ya están peladitas, ya están limpias. Un manojo de cilantro ya bien picadito. Vamos a corregir la acidez con un poquito de carbonato. Tres jitomates que voy a partir en cuadritos. Una cucharadita o una pastilla de consomé o caldo de pollo. Y esto es opcional para el que le guste el picante. Tres chiles de árbol seco. Y en el centro de nuestra pantalla están los ingredientes que usa tanto Cuba como México. Por supuesto, la base, que son 500 gramos de chícharo seco o alberjones. Depende cómo lo conozca usted. Media cebolla grande picada en cuadrito y media cebolla pequeña, que vamos a usar así entera. Un diente de ajo grande que está rayado o machacado y un diente de ajo grande entero. Sal al gusto, por supuesto. El suficiente aceite. De preferencia usen aceite de oliva. Y dos o tres litros de agua, depende de la cantidad que usted quiera. En Cuba se hace con sustancia y queda apotajado, queda espesito. En México se hace con verduritas como el nopal y queda aguado, queda un poco caldoso. Entonces vamos a hacer una fusión y que no quede ni muy espeso ni aguadito y que lleve todo esto. Y van a ver qué rico va a quedar esto para complacer tanto a los mexicanos como a los cubanos. Pruébenlo y verán. Miren, antes que nada, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros nopales. Los vamos a partir. Y yo los voy a poner a salar. O sea, los voy a poner con sal. ¿Para qué? Pues esto es un truco para quitarle la baba. Yo quiero primero quitarle la baba a mis nopales. Y eso lo voy a hacer con suficiente sal. Entonces, cortamos así los nopales. Y los vamos a ir echando en una coladera, en un sedazo, como lo conozcan. Esto de cocinar para todo el mundo, de repente tiene que uno que aprender mucho vocabulario. En un colador, en un sedazo, lo van poniendo. Y ahorita lo vamos a salar. Para que escurra toda esa baba incómoda. Que no quiero que tenga mis nopales. Digo, mis chícharos, mis alberjones. Son tres piezas. Tres pencas de nopales. En Cuba lo conocen por tuna. Pero tuna es la fruta. Nopal es la penca, la mata. El árbol. Bien. Ahí está. Ya tengo aquí mis nopales en el colador. Y le voy a echar suficiente sal. Miren. Suficiente sal. Están en crudo. Yo no lo he servido ni nada. Y mientras voy preparando todo. Esto va a ser lo último que voy a echar, ¿eh? Entonces, mientras voy preparando todo, lo dejo así en el sedazo, en la coladera. Para que empiece a soltar toda la baba. Empiece a escurrir toda la baba en nopal. De manera natural lo va a hacer. Sin yo tener que echar nada más. Bien, amigos. Lo próximo que voy a hacer entonces es ablandar los chícharos o alberjones. Usted lo puede poner de preferencia la nocheante en remojo. Y así le van a crecer y van a quedar mucho más blandito en menos tiempo. Pero aquí no importa. Lo pueden hacer como yo. Nomás que esté bien lavadito. Lo lavan muy bien. Y vamos a ocupar dos litros de agua. Estamos en la olla Ninja Foodie. En el proceso de ablandar los alberjones. Vamos a echar, recuerden que son medio kilo, 500 gramos, de alberjón. Echamos también las papas. Voy a echar las otras viandas en este momento. La media cebolla pequeña entera. El diente de ajo entero. Echamos sal. Y así, sin ningún otro ingrediente, ni aceite, ni nada de sustancia. Así. Si usted le está poniendo carne, si le va a poner carne, en el caso de la parte cubana, que le quiera poner pedazo de carne, lo puede echar aquí en este momento. Yo como no le voy a echar carne, con esto es suficiente. Vamos a poner la tapa de la olla express. Fijamos de que esté cerrada la válvula. Prendemos nuestra olla. Elegimos en función, presión, presur. En high. Y en tiempo, como nuestro chícharo no lo remojamos, le vamos a dar en tiempo 40 minutos. 40 minutos. Miren, mientras mis alberjones se están cociendo, los nopales se siguen aquí, como purificando, sacándole toda la baba. Miren, lo verdecito que se ponen también con la sal. Le puse aquí la rejilla de la ninja y debajo un recipiente. Miren toda la baba que ha sacado. Miren, ya va a terminar los 40 minutos. 40 minutos en la función de express. Acaba de terminar. Y vamos a sacarle la presión manualmente con nuestra válvula. Apagamos la olla. Y ya salió toda la presión de mis 40 minutos. Vamos a abrirla. Abrimos nuestra olla ninja. Y vamos a ver cómo están nuestros chícharos. Miren. Lo bueno de esta olla es que le pongas el tiempo que le pongas, no desbarata las cosas. Y vamos a habilitar, a lavar la olla interna de la ninja. Con cuidado porque esto está muy caliente. La vamos a lavar, la vamos a habilitar para ir haciendo nuestro sofrito. Miren, ya la ve, la olla interna de la ninja foodie. Y ahora lo que vamos a hacer es ocupar la función sear sauté. Prendemos nuevamente nuestra olla. Elegimos en función sear sauté. Saltear, la función de sofreír o saltear. En high le damos enter. Y colocamos una tapa externa para que se vaya calentando nuestra olla. Una vez que nuestra olla ya precalentó un poco, voy a echar el aceite. De preferencia aceite de oliva porque las legumbres tienden a ser un poco ventosas. Para que no nos caigan mal. Entonces de preferencia aceite de oliva. Yo voy a ocupar aceite vegetal. El suficiente. Unas tres o cuatro cucharadas. Lo que vamos a empezar a freír es... El tocino. O bacon. Con el chorizo o longaniza. Y los tres chilitos de árbol. Eso es lo primero. Que suelte todo eso. Esa grasita. Recuerden que esto es una fusión. Cuba-México. Después de un minuto. Echamos la cebolla que teníamos ya picadita. En este punto. Echamos el ajo. Echamos el comino. El consome o caldo de pollo. Tengo que esperar hasta que mi chorizo o mi longaniza esté bien doradita. Que no se sienta cruda todavía. En el fondo se va a pegar un poquito. No se preocupen por eso. Eso con el caldo va a dar mucho sabor. Solo un poco que se sofría más mi longaniza o mi chorizo. De alguna manera el chile seco nos dice cómo vamos. Cuando el chile ya se frió bien. Y la longaniza ya no se ve tan cruda. Entonces ponemos lo que hidrata. Primero el jitomate picado en cuadritos. Y le damos una sofreída. El jitomate ya va a empezar a hidratar mi sofrito. Miren, una vez que mi jitomate ya perdió un poco el cuerpo. Que ya perdió esa crudez o crudeza. Ya se ve así como martajado. Ahí es donde echamos el otro hidratante que es el puré. Hidratante y colorante. Movemos bien. Que rico está quedando este sofrito. Y el puré ya está condimentado. No necesita mucho tiempo. En este momento lo que voy a hacer es echar la sazón goya. Este sazonador cubano. Nuevo. Que aparte de dar sabor, va a dar color. Echamos el cilantro. Y bien, una vez que ya está así mi sofrito. Entonces, poco a poco voy echando mis alberjones o chícharos. Los que previamente cosí. Integro bien todo. Seguimos en la función sear sauté en high. Ahí he hecho los nopales que ya deshidrataron. Ya echaron toda la baba. Miren, y después de unos 5 minutos en la función sear sauté en high. Así ya están. Ya están mis alberjones. Ya están mis chícharos. Esta fusión México-Cubana. Que la verdad está muy rica. Muy sabrosa. Vamos a apagarle en este momento. Y solo nos falta un ingrediente. Con mucho cuidado vamos a echar media cucharadita pequeña. Una cucharadita de estas de postre. Cafeteras. Media cucharadita con mucho cuidado de carbonato. Esto nos va a ayudar a corregir la acidez de nuestro guisado. Así lo vamos a dejar. Ya apagamos nuestra olla. Y vamos a dejar que repose unos 10 minutitos. Y ya estará listo para emplatar para servir. Que es el paso al que vamos a presentar ahorita. Y bien, miren. Así quedó esta deliciosa fusión de chícharos o alberjones cubano-mexicano. Miren. Que delicia. Que rico. Ni espeso como lo preparan los cubanos. Ni muy aguado como lo preparan los mexicanos. Esta fusión la verdad vale la pena. Está muy nutritiva. Tiene proteína. Tiene grasas. Tiene verduras. Chilito. Esto está muy rico. Es un platillo completo. Es un buen guisado para disfrutar en familia. Y aquí está. Chícharos o alberjones estilo fusión cubano-mexicana. Buen provecho.